Les hablamos ahora de la selección Colombia de voleibol, categoría sub-18 que se prepara para participar por primera vez en nuestro país para Colombia en un campeonato del mundo, el que se desarrollará a partir de la próxima semana en Rosario, Argentina. Como campeonas panamericanas en Cuba en abril, llegan las integrantes de la selección a su primer mundial juvenil de voleibol. Es algo nuevo, pero vamos con todas, a experimentar, a conocer y pues vamos a dar lo que más podamos y todos nosotras en ese torneo. En el mundial juvenil Colombia debutará en el grupo C frente a Polonia, luego enfrentará a Tailandia, Italia y cerrará contra Serbia. En cuanto a la parte física como tal, estamos en el mismo nivel, ya dependes más de la calidad técnica y de la experiencia que tengan las jugadoras. Italia, Polonia, Tailandia, pues no los conocemos porque nunca hemos jugado con ellas, ya que esta es nuestra primera vez en estar en un mundial. En Rosario, Argentina se jugará la décima quinta versión del mundial sub-18 femenino de voleibol, que tiene a Italia como actual campeona.